Hola y muy buenas torches, aquí estoy comentando, estamos aquí de nuevo, estamos en Hearthstone de nuevo Vamos con la siguiente partida, con el... ¿Brujo era? Sí, con el brujo Estamos aquí de nuevo en Hearthstone, estamos en mi nuevo PC, ya sabéis Ya he subido el unboxing, el anterior vídeo creo que es el unboxing Lo estoy grabando el mismo día, pero vamos, creo que va a ser así el orden Y vamos a buscar oponente, a ver qué tal Se laga, o sea, tócate los cojones, puto Maldito Hearthstone Bueno, oponente digno Y vamos allá No sé qué se oirá de fondo, quizás el PC... no sé Vale 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 Pues estas dos cosas son demasiado pronto, así que vamos a cambiarlas Y que mames sacas... esto está mejor, me gusta la mano para empezar Vale, hace bastante que no juego Pero bueno A lo mejor se ve diferente y todo el rollo, ¿vale? O sea, va a ser todo normal, quiero decir, no... Es normal, vamos Pues... yo creo que voy a usar la moneda Y vamos a sacar una bestia Listo Vale, pues nada, como os estoy diciendo, vamos a volver a jugar al Hearthstone Bueno, ahora mismo está todo en alto, por supuesto Y como veis va perfecto, la verdad, me gusta mucho Bueno, venga, pégame ¿Me pegas a mí? Perfecto Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Va a cargar a este Va a tener que tradear dos cartas para matar y voy a robar Vale Vale Ahora no debería haber problemas, debería ser todo bien Espero que el micro no se oiga demasiado alto como el último vídeo de Battlefield Pero ya sabéis que los cambios pues siempre tardan un poquito Espero que el vídeo también se vea luego bien al final y todo ese rollo Pero bueno Vamos a de momento concentrarnos un poquito en la partida A ver si no se alarga mucho Que no quiero estar grabando cuatro horas y media, gracias Ah, vale, no me pegas Pues nada ¿Qué piensas sacar? Esto mola Vale, calo, vale, calo A ver, ¿qué sacas? Otorga más uno, más uno a tus espirros O bien provoca ¿Eh? No sé qué ha hecho No sé qué era Bueno Me curo Y Ahí va, podía haberlo hecho del revés Soy imbécil Bueno, da igual Yo creo que voy a tradear esta por esta al final Porque ya no hago mucho con ella Y me imagino que en el siguiente Turno En el siguiente turno me cargo a este con Este Si no lo trade a él Si no lo trade a él Me lo voy a cargar yo Porque son tres puntos que me va a pasar por la cara Y no me apetece Entonces si me lo pasa le voy a tradear yo Vale Me pasa Me lo pasa, vale Bueno, yo ahora voy a intentar tradearle Si puedo Drena Dos puntos de salud Restar dos puntos de salud Pues Me viene bien Me viene bien Para que no me vamos a engañar Me voy a curar dos Y voy a tener dos Y voy a poder usar esto Para pegarle No me gusta mucho este tío Porque realmente Te vas a llevar uno de golpe por la cara Si no tiene cartas Ni que quiera ni que no Y este bicho es asqueroso Como le empezamos a dar bajas GG Lo que hay que hacer es no pegarle Básicamente Que te quite dos de daño No es tan preocupante Así que realmente Podemos ir A lo nuestro Seguir pegándole Y ya está Sin más Así que voy a usar una carga Y voy a tirarle Esto nunca acuerdo Que carta descartaba tío Si una de la mano O la que está en la mesa Creo que es una de la mano No me apetece mucho La verdad Que me descarte uno de la mano La verdad Voy a sacar a este tío Porque si me pega Para darse vida El tío este Que a lo mejor lo hace con esta Le mato yo Con cinco puntos de daño Exactamente Has caído en el bait Has caído en el bait Y puedo romperte No a uno Sino a los dos Has caído en el bait Y tengo dos de estos Para el siguiente turno Realmente creo que lo voy a hacer Sí Sí, sí, sí Me acabo de quitar Un provocar cinco Seis cinco Que siempre está bien Quitárselo de en medio Me he gastado las dos cartas Para destruir cartas Muy potentes Pero yo creo que ha sido Bastante worth it Un seis cinco Con provocar Básicamente voy a tener que gastar Dos, tres cartas Al mínimo Para él solo Entonces pues Vale Me mata ese Por mi Ok A este tío no me lo puede matar De ninguna manera Creo Así que voy a sacar uno Ahí lo pongo Y tú ya te la vas arreglando Como veas No debería de hacerle nada A mi tío siete siete Debería de pegarle Y no hacerle nada Va a pegar tres La carta se va No Ni me pega Bueno Me lo está pasando por la cara Pero Cuando tenga yo Potencia Puede ser que pille Este hombre Y puede ser ahora mismo Al siguiente turno Puede Casi tengo Cinco Este tío me lo va a matar Me imagino Tengo siete puntos Que le puedo pasar por la cara Si no me mata nada Si no me mata nada Lo que tengo Le voy a pasar siete puntos Por la cara Y tengo otro Hasta ahora ocho Tengo ventaja de cartas Si Tengo bastante ventaja De cartas Vale Vale Bien Como me esperaba Como me esperaba Perfecto Ahora puedo sacarte esto Y te saco otro Y te paso siete por la cara Ala Enjoy Ahora Al siguiente No me va a poder atacar una vez Así que tengo una de las Tres cartas estas Protegidas Y básicamente Este tío casi está muerto Siete y cinco son Doce No Y catorce Pues te quedas a diez Si no me Atacas Señor Vas a atacar Te llevas uno Así que te quitas el escudo Siempre está bien Inflinge dos puntos de daño Esto te lo quito Y te pego Y te pego Y te pego Perfecto Pues ya puedes tener una carta Que te salve guapo Porque si no Creo que vas a morir Lo que estaba diciendo Ya No hay problema No le ataco Y ya Pégame tres si quieres Por mi bien Están muertos ya Venga amigo Dale Pues no le des A ver Cuanto tengo Si Tengo de sobra Vale vale tío Pues nada Pues nada Hemos ganado al tío este Bastante fácil La verdad No me he esperado Que ganarle tan fácil Nos han dado tres cartas Destruye un demonio Restora cinco puntos De vida A tu A tu héroe Bueno esta carta Está bastante bien Me imagino Para si tienes Con el Por ejemplo Esta chica Que teníamos aquí abajo Que estoy enseñando Es demonio creo Entonces la podemos Sacar a la pista Matarla por cero Destorando cinco Que siempre está bien He tenido diez de oro Que siempre también está bien Bueno pues este hombre Le he dado Calor Y me queda Nada Un par de niveles Y lo vamos a subir Así que yo creo que Con dos o tres Al siguiente Probablemente suba al nueve Yo creo que con tres episodios Si pierdo Ya Y si no Pues con dos Realmente Si no pierdo Pues con dos Y Con dos Si yo creo que con dos Si no pierdo Yo creo que subimos Así que bueno nada Sé que Hearthstone No es la serie Que más os gusta Pero bueno Ahora mismo Ya os la traigo Con buena calidad Sin lagazos Todo lo que pueda Hacer lo he hecho Así que espero que os haya gustado Tengo cuatrocientos de oro Por cierto Así que espero que os haya gustado Like y favoritos Por supuesto Como siempre Y os dejo en la lista De reproducción Todos los episodios Por si a alguien le interesa el Hearthstone Y los quiere ver Vamos Así que Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!